Si me matan o me muero de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma que jamás te viste tú dudar de mí Si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión Y en mi celda escribiré tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habría prisionero más feliz que yo Si me embarco por lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quieras que te encuentres mi alma estaré pensando siempre en tu querer Si la muerte me la dieras tú con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habría prisionero más feliz que yo No, 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 no Gracias.